Cuando uno habla sobre cambiar, ¿a qué se refiere exactamente? En mi caso, tuve que tomarme un pequeño descanso para saber qué era lo que quería exactamente. No solo porque con el último video, el Gaby Olmedo, First Solo Concert Album, terminé muy gastado mentalmente. Sacrifiqué mucho por eso, sacrificé mucho tiempo, no me salían las cosas e incluso... A las personas que estaban cerca mío, las trataba mal, solamente por la frustración, causado porque no me salía nada de lo que intentaba. Finalmente eso terminó, pero el saldo fue extremadamente alto, así que decidí cambiar. Y para ser más notorio ese cambio, empecé por el físico. Decidí adoptar una forma que me hace rejuvenecer unos 5 o incluso 10 años. Si yo te digo que tengo 23 años, no me vas a creer, más que nada porque si me cruzas por la calle y ves así, o sea... El pelo corto y todo esto ya es raro de por sí verme después de un año sin ir a la peluquería, un año y medio más o menos. Pero quería ser notorio ese cambio, porque me ocultaba atrás de los demás, escapaba de mis problemas y obviamente trataba mal a las personas que me querían ayudar. Y obviamente, si vos pasas por eso, no lo hagas, créeme que te puede costar mucho más de lo que parece. Y no estamos hablando de que matás a alguien, pero si vas a perder a personas que te quieren mucho. Así que sí, para celebrar, celebrar sería un nuevo cambio, me hice un nuevo look. Y ahora te voy a hablar sobre las 26 curiosidades, 26 datos o no sé cómo lo voy a llamar, 26 datos, curiosidades o cosas que no sabías sobre los animes. La nueva serie que estoy planeando que va a ser el contenido original, si bien el contenido original y principal, si bien era antes las video reacciones, ahora decidí hacer esto que es mucho más mejor. Sería, en todo caso. Pero, ¿de dónde salió esta idea? Mis inspiraciones serían Nathan All, Nathan All creo que es, si no me equivoco, más o menos. Atomic KO, un poco, te lo resumo así nomás, Pepe el Mago y Psicotops. También tengo que mencionar a la gran inspiración de que sin ella nada de esto sería posible, Kande. Literalmente, nada de esto sería posible si no me daba ese empujón que necesitaba. Me agarraba el cuello, te falta odio, pimba. Y así me dormí tres años, más o menos. Y rejuvenísimo. No es nada del otro mundo, simplemente usé al Gavi Ucast ese tiempo que la verdad lo terminé, ya que no me llenaba mucho, que digamos. No me llenaba directamente, ni siquiera superaba mis expectativas. Si bien al principio fue novedoso y fue muy bueno, después terminó decayendo porque, por mí mismo directamente, no renovaba en nada de lo que hacía. Básicamente por la CPU, la máquina, la motherboard, la computadora completa, directamente. ¿Por qué? Porque esto me costaba mucho, ya que el viernes a la noche me desvelaba anotando las noticias, el sábado a la mañana. Muy temprano, así tipo 7 o 8 de la mañana, ya empezaba a pasarlo en limpio, a guionizarlo, a ponerlo en sus, ¿cómo se dice? En su casilla sería, más o menos. Y después lo grababa, la voz, y después lo editaba. Y esa edición me llevaba muchísimo, porque era muy lento y había forma de optimizarlo, pero la máquina no le da ya mucho más. También eso de hacer videos cada sábado sí o sí era una buena idea, solamente para subir videos prácticamente todas las semanas. Pero, sin darme cuenta, eso me desgastaba, ya que sí o sí lo tenía que hacer. Y si no lo hacía a tiempo, me dolía, me jodía e iba a matar a alguien. Pero, por suerte, dije, ya está. Ya, si no me llena, si ya no le gusta a la gente, o si ya no gusta tanto, ¿para qué seguir? Así que dije, adiós. Pero, aparte de eso, voy a recuperarlo con estas 26 curiosidades. ¿Por qué 26? Básicamente porque cumplo el 26 de agosto. 26. Podría haber hecho las 7 cosas más terroríficas de los anime, pero no. ¿Por qué lo hablé como cubano, mi brother? Cocha de tu madre. Es un proyecto que me va a llevar mucho tiempo y ese va a ser el contenido principal. Lo bueno de esto es que voy a poder subir un episodio y el siguiente puede ser, o el siguiente día, o en dos semanas, o en cinco meses. Bueno, voy a tratar de ser constante. O sea, puede ser cada semana o cada tres días. Siempre va a ser constante. Eso va a ser lo bueno. Y está bueno porque puedo aprovechar mucho tiempo, puedo hacer muchas cosas. Y me gusta. La verdad es que la idea, personalmente, me gusta mucho. Van a ser, no los animes que me recomienden o me digan, hacete este de este año, bla, bla. Van a ser, simplemente, los animes que yo me vi cronológicamente. Obviamente, el primero de todos va a ser Lovely Complex, seguido de High School DxD, que como tiene cuatro temporadas, lo voy a hacer todo en un solo video. Por ahí, si me da para una parte 2 de 26 cosas, parte 2, lo hago también. La siguiente sería Ajo Girl, Love Live y Love Live Sunshine. Y después, los otros 145, no sé cuáles son. Los de ahora, por ejemplo, este, bueno, Kobayashi San Siro My Dragon es, lo voy a hacer junto al primero, así que eso no tendría mucha diferencia. Pero Kanoyo Mo Kanoyo, por ejemplo, estaría más o menos, supongamos que el año que viene, o incluso más, suponiendo que voy a ser 54 al año. No sé, en promedio, porque 54 semanas, bueno, uno a la semana serían 54 en promedio. Este, 50 seguramente vaya a ser. Este, me gusta mucho esta idea porque puedo hacerlo al tiempo que yo quiera y todo eso. ¿Qué pasa con las video reacciones? No va a pasar mucho, ya que, si bien lo voy a dejar un poco de lado, no van a ser tantas video reacciones como lo hacía hasta ahora. Si bien, una, dos, sí se pueden hacer, porque, por ejemplo, el de Guilty Keys y el de Sharon, de sus conciertos, no me los vi, porque los estoy guardando. Este, obviamente no van a ser tantas video reacciones tiradas juntas, porque si no pierde la gracia. Sí, es verdad, es muy sencillo editar y es un contenido fácil, pero quisiera ir más allá. Sé que tengo potencial y quiero ir más allá. Así que, bueno, seguramente haga un video hablando sobre lo que fue mi experiencia con el First Solo Concert Album, el mío. Este, ya confirmo de que me costó mucho, pero lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer una segunda vez. Decime qué te pareció mi super look joven y todo eso. Sí, yo también me asusté cuando me vi al espejo. O sea, ya me asustaba con verme al espejo con el pelo así, pero verme así todo pelado era como que... O sea, llegué a la peluquería, me vi al espejo y dije, ah, bien. Bien, vine a dormir mi siesta, me levanté para ir al baño y me asusté. Fui con mi termo, fui a tomar mate con mi primo, el espejo... O sea, nosotros miramos la tele, tenemos el espejo atrás, agarro el termo y me asusto otra vez. O sea, ayer abrí la cámara frontal sin querer en Instagram y me pegó otro susto. Mal vamos. Así que nada más. Esto creo que lo voy a hacer por última vez, ya que también lo tengo que cambiar. Ya que, obviamente, se lo robé a un personaje. O capaz que hasta fin de año lo haga, no sé. O a fin del año del canal. Puede ser. Ah, cuesta volver, eh. Cuesta bastante. Bueno. Gracias.